hola cómo están miren mostrándoles esta hermosa flor roja esta está muy muy roja está empezando a florecer incluso sus sus ramitas más chiquitas también muy chiquita la ramita está la florecita bonitas está muy roja roja esto me parece que éste es de semilla y se le alcanza a ver parece pero ya les estaré mostrando si es de semilla miren qué flores son más hermosas es es rojo rojo muy muy hermosas miren les voy a mostrar porque ésta está diferente a esta otra que tengo miren esta es una como una cucharita la florecita y ahorita les voy a mostrar la la otra miren la otra planta tengo esta es como la florecita como que está extendida y miren 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 de esta de esta planta la mata madre está pero es este es uno de los de los retoños de los cicuelos de la mata madre tengo como 5 o 6 pero miren llena llena de flores que hermosas miren como se ve la coronita muy muy hermosa y esta otra que les estoy mostrando es como si fuera una cucharita miren muy muy bonita bueno les quería mostrar mis hermosuras ahorita que están floreciendo estamos en el mes de diciembre y así lucen mis flores ahí está la otra al fondo la que les mostré en la macetita de piedra ahí está esta fue la que les mostré ahorita bueno miren acá está la mata madre esta que ahí tiene sus sus flores sus coronitas luego se las voy a mostrar porque voy a hacer el trasplante de ella así es que luego se las muestro mi maceta para las personas que les gustan las macetas les voy a dar una vueltecita la hice media rara pero a mi me gustó la forma dije voy a hacer una maceta diferente a mi me gustan las macetas diferentes aquí le puse costalito se llama costal aquí en méxico para que la raíz cuando crezca no se pegue al cemento miren bueno muchas gracias nos vemos en el próximo video bye bye